La gente de YouTube Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de Ghost War of Tokyo, estamos en Twitch no hay cero personas, hay más pero se ha vuelto loco el estado Uy, ¿y esto? Ah, vale, que el otro día no grabó Vale El objetivo de hoy el de siempre intentar ayudar a la gente El de te asustas más que nosotros El de te asustas más que nosotros Sí, porque me, me, él se asusta y me provoca a mí que yo me asuste porque él me, me, me pega cada dos por tres porque se asusta a él Eso es un un cagao Pero vamos Más pocas veces Yo creo que pocas veces he visto eh, jugar a juegos de miedo Llego, 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 llego Bueno, a ver Vale, hay que venir aquí pero hay que hay que purificar ese tori que hay ahí Ya sabéis si queréis saber cosas de Japón preguntarme y yo intentaré eso ¿Habéis visto alguno alguno de los vídeos míos de Japón? Estos que os dije el otro día Espíritu de mujer ¿Qué hago? Ah, coño ¿Qué pasa por encima? Victoria El niño El niño del demonio no está hoy No Va por ahí Bueno, da igual Está muy alto Que yo me lo estoy poniendo hoy y me estoy poniendo la música ¿Queréis que os juegue algún Yakuza en directo? O algo parecido a Yakuza Los Yakuza también son muy para aprender cosas de Japón Me he quedado sin disco duro otra vez ¿En serio? ¿En serio me he quedado sin disco duro otra vez? Darme un momento, chicos Es que estoy grabando mucho el Den Ring Demasiado Míralo ¡Míralo! Me he quedado sin disco duro otra vez Ay, no Pero me he quedado sin disco duro Hostia Limpieza Necesito hacer una limpieza urgente Sí, sí, sí Necesito hacer limpieza urgente de cosas del PC Pero urgente Urgente Urgentísima Urgentísima Vale Vale Quita el porno No, el porno no No tengo porno Si se puede ver online ¿Para qué voy a guardar porno? ¿Para qué voy a guardar porno? Lo que tengo es muchos vídeos pendientes de subir a YouTube Eso sí Del Den Ring Además Y de Forza Y de Cochecitos Y juegos Tengo pendientes Pero él Ese vídeo porno especial Yo no tengo vídeos porno especiales Ya me gustaría a mí Tenerlos Y dirás tú ¿Por qué? Porque tendría con quién hacerlos Vamos a la secundaria Esta Hostia Hostia Pero Espérate ¿Y este templo? Tan Tan Tochísimo aquí Voy a ir allí No me tires mierda Cabrón Ese vídeo porno especial Mucho Gracias Oye Tengo que Tengo que Tengo que bajar Aquí Oh no Tío Qué guapa Eres Bueno Y ahora se le acaba la batería El mando de la Play Tengo que Y por aquí no hay una camisa de teléfono Sí Y creo que Tengo que jugar al Lego También Porque hace un montón de cosas Vamos a ver cuántos llevamos ya rescatados Joder Casi 10.000 Vamos a dar ahora Joder No he llegado ni a 100.000 No he llegado ni a 100.000 A ver esto Vale, no Vale, esto del agua Y aquí No, esto de las flechas paso Un teléfono Un teléfono Vamos a cotillar A cotillar Farmacia Sakamoto Un teléfono Un teléfono Cuanto más compre El cupón de descuento Un cupón de 100 yenes Por una compra de 1.000 Un cupón de 500 Por una compra de 3.000 Y un cupón de 1.000 Por una compra de 5.000 Joder, pues no está mal No está mal No está mal, hombre No está mal Y la farmacia dónde está Está la farmacia Aunque farmacias en sí En Japón Yo no he visto He visto En los En los Convini En los 24 horas Que hay medicamentos Y tal Sí he visto Alguna farmacia Pero en plan En plan Farmacia enorme O sea Una farmacia de dos plantas Y dices ¡Tu coño! Claro, pero venden Venden También cosas de cosmética Y Y más cositas ¿Qué me escribe? Por favor Déjame en par ¡Oh! Dios En serio Dejame en par Vamos a la cuesta ¡Hostia! Mezcló su sangre con tinta Y con un dragón ¡Eno! ¡Eno! Vale, no me entiendo Puedo buscar Ay, mira Esto Vale, para que... ¿Esto qué es, chicos? A ver si alguno lo adivina Esto, esto, esto de aquí No lo adivináis Bueno, no lo adivináis o no queréis adivinarlo Esta especie de tambor Bueno Claro, Oliver dice que es un tambor Sé que es, pero se me fue la palabra Vale ¿Conocéis un juego que se llama Taiko no Tatsujin? Si conocéis un juego que se llama Taiko no Tatsujin Vale Pues el nombre del juego El principio del juego Taiko Es el nombre Que se le da al tambor japonés Taiko Se llama Taiko Vale Y es eso Parece que el dragón ataca de nuevo Oh, coño ¿Dónde tengo que ir? Pues se llama Taiko Mira, mira el dragón Qué guapo, tío Mira, mira, mira Yo tengo que seguirle, ¿no? Se va No he tenido suficientes dragones yo hoy ya Mira, por ahí va Hostia, espérate Que viene con amigos No quiere volver a ir a trabajar Es una mierda Pero Has Pero estás trabajando o no estás trabajando Porque ya no me queda claro El dragón ¿Por dónde ha ido el dragón? Por aquí, supongo ¿No? Sí Oye, me he debido dejar Por ahí unas almas Bueno, luego voy a pelear Uh, qué buen rollo Sigue el rastro del dragón No sé dónde está ya No fui a trabajar Fui a hablar con la piña Me enojé Me regresé para entrar a las 12 Joder ¿Qué dice Manuel? F por mí Pensé que tenía donde estaba el wifi Estaba usando el crédito Y me quedé sin Vaya Hay que mirarlo eso Antes Que si no Pasa lo que pasa Vale ¿Y dónde cojones? Aquí está el dragón Mira Mira, joder Es que hay algunas escenas Que son las Mira que chulo, tío Hostia Vale Coño, ¿Quién me ha pegado? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora leo lo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo quiero subir ahí arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 gigante voy por aquí no, 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 no no, no, no y respirar te voy a dejar ahí va ahí va la siguiente me golpea has gozado ha gozado esa mujer estáis muy violentos yo lo que digo que intentes sé que necesitas el dinero para estudiar y tal pero si no aguantas más es que a la larga te va a hacer te va a afectar mentalmente y te va a afectar a los estudios y bueno pues eso pero yo no soy el mejor ejemplo para hablar de eso porque yo no tengo los mismos problemas que tenéis vosotros respiro y mando toda la mierda a ver hay a veces que tienes que ser paciente y esperar tu momento quiero purgar primero hay que tener paciencia y esperar el momento pero sé que es difícil yo llevo meses bueno años que en mi trabajo cada vez me meten más trabajo y sigo cobrando lo mismo yo y mis compañeros y cada vez más quema y cada vez más hasta las pelotas y bueno pero hay que tener paciencia por eso me encantaría a mí dedicarme ¿cómo? ¿te has dicho? espera, espera mapasta quiere ser apapachada y pues yo ¿qué quieres que haga? ¿yo? ¿apapachada qué es? primero porque no entiendo ese vocablo bueno o aquí aquí se va a liar un abrazo pues como no te lo mande virtual un abrazo para ti virtual apapachada yo no quiero yo no quiero meterme siempre en el mismo rollo fuerte y gentil yo creo que tienes gente cerca tuya que te pueden apapachar es decir en México en México yo no puedo darte lo que me ha dado hostia 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 que está hostia ah mira pero quiero una pero pero que más da si quieres uno mío tú quieres una persona que es la que te tiene que hacer feliz yo no te veo yo no te veo tal vez puto me dice es verdad tú tienes vamos a ser vamos a ser real tú tienes pareja ¿verdad? vale pues si tu pareja no te está dando eso que necesitas tienes un problema me ha matado me ha matado tienes un problema si tu pareja no hace eso así que ¿qué quieres que te diga? joder con los niños de aquí que vea la señora joder no le he dado ¿tengo razón Chuck? ¿o no tengo razón? ¿no? vienen te vení me ha matado ¿puedes presentar algo? ¿para qué te dices? te voy a enseñar ¿puedo? eso no es un problema que se lleve pero se haya que las cosas se reunir como se 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 thanking el Dios se se Entonces, ¿cómo se puede hacer? Es muy fácil. Creo que lo voy a hacer. ¡Vamos! Bueno. Pos purifiquemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Está bien? Antes, había pensado que los rincos desplazaron. Vamos a ver. Debería durar más. ¡Ay, madre mía! Que tengo que entrar aquí, ¿no? ¿De aquí qué hay? Rosario nutriente. Nivel 2. La vivienda de los gigantes. Hace mucho tiempo esta tija estaba habitada por gente. Los movimientos provocaban fuertes... Vientos de sus pasos hacían... Vale, vale. ¿Dadaí? ¿Cómo? 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 Dai... Dai darabotochi. Pues vale. Otro taiko, japonés. Joderé. Me alegra, güey. Me alegra, güey. Haz lo que te dé la gana. ¿Sigue aquí? ¿Cómo que le sigue? ¿A dónde quieres que le siga? ¡Ay, espérate! ¡Que aquí hay un gatete! ¿Qué pasa, gatete? A ver... Pues mira, te podemos dar un dotaku. Dotaku en las campanas. A ver si he encontrado más cosas. Y tal. Vale. Tengo que seguir a este señor. A ver... ¿A dónde tengo que ir? ¡Hostia! Hasta aquí. Pues vamos a ir primero aquí. Y aquí no hay... No hay espíritus aquí, eh. Qué mal. Un año, dos días y 19 horas. No sé si eso estará bien. Si empecé más o menos hace un año. A hacer... Streams. Streams. A ver. Hacer stream... Ah, claro, claro. O sea, hacer. Hacerlos habituales. Empecé el año... No. En marzo no. O sea... Empecé en octubre... Un par de años. Qué lejos hemos llegado. Bueno. Bueno. Los de la gente. Los experiencias. Falta. Lo que falta es que me vaya de vacaciones a algún país de por ahí y quedar con vosotros. Eso es lo que falta. Porque tú... Porque no te ama papacha nadie. Por eso sale mal. Cuatro meses solo, eh. La mapacha aquí. Nos tiene engañados a todos. ¿Dónde cojones voy? Ahí hay un... Tori. ¿Hay un Tori aquí? Joder. Hostia. Qué pedazo de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy llegando? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy llegando? Ahí arriba. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bien. Bien. Me he salido de ahí Joder, y diga las A las 6 de la mañana Bueno, mañana, a las 6 de la mañana Tengo que llamar por teléfono A alguien, hacer unas pruebas A esa hora estoy yo muertísimo Cuando estoy de noche Espero que no me coja el teléfono Porque como responda Y no se ha espabilado Me voy a tirar Un rato haciendo el tonto Yo quiero subir aquí ¿Por qué no puedo subir ahí? Que no puedo tomar café Que si me voy a dormir En cuanto termine de hacer eso que tengo que hacer Me voy a dormir Que yo soy una persona mayor Y tengo el sueño súper ligero Vale, esto es lo que quería hacer Ya, por fin Sigamos para abajo A ver, ¿qué dice? En casa tengo dos perros y tres gatos Ahora me resulta que tengo un nido de canaros Canarios, será Y está rondando un ratoncito por la casa Pues muy bien Tienes un zoo ¡Hostia! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Coñón! ¡Qué chulo, tío! ¡No hay que venir nada! Te visito a la lechuza por la noche No me recuerde lo de El poder de la chancla en mis manos Los abrió un pobre ratón ¿Mataste un ratón con una chancla? ¿En serio? ¿Cómo puede ser tan cruel? Una cosa es una rata Las ratas son peligrosas Te pueden pegar cualquier cosa ¿Cómo puede ser tan cruel? Era un ratón de campo No era una rata Hombre, a ver Se diferencia un ratón de campo Se diferencia más o menos por el tamaño Vamos No te ha traído la carta de Hogwarts Es que eres muy mayor para ser mago Eres muy mayor, Raria Para ser mago Quiero subir ahí arriba ¿Cómo subo yo ahí arriba? Ni puta idea Coño, si es que hay un montón de... ¡Oh, oh, oh! Que se mueven Que se mueven las señales Por favor Vale No sé en qué parte de Tokio estoy ahora Estoy perdidísimo Vamos a purificar esto de aquí ¿Se puede? Esto es un antiguo castillo Estoy rodeado Pero rodeadísimo De... 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 Quiero ir ahí arriba Pero... Está la cosa... Jodidísimo Ya te quiero quitar la esperanza No, la esperanza no Yo estoy en Hogwarts ¿Cómo subo allá arriba? Ah, por allí Joder Está agradable La zona está para subir Mira, mira, mira Que de brujis Joder Hay un huevo de brujas Bueno, pues nada A reventarte Hostia Si no me revientas tú a mí No, la haces Oigan, voy a ir ¿Vale? Debeso el lado El lado Oh... El lado 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 Vale, puedo purificar esto. Vale. Como mola, tío. Es que está hecho de bien. Bueno, mira. Una cosa curiosa. Que yo me quedé flipado, ¿vale? Esto, digamos, que aquí es donde trabajan muchos monjes de los templos. Vale. Mirad cómo trabajan. Sentaos aquí en el suelo. ¿20 puntos de habilidad me han dado? Hostia, qué guapo. Coño, secundarias. Secundarias. De hacerle un avatar cadabra a mi escuñado. Pues así, trabajan todo el día sentados en el suelo. Pero sentados como ellos se sientan. Que, joder. Yo qué sé, yo me rompo las piernas, ¿eh? Si me tengo que sentar como ellos lo hacen. Bueno, vamos a ver que por aquí... Me da a mí que va a haber más... Ah, pues no. No hay más demonios por aquí. Ah, no, sí. Tiene que haber uno por aquí. Ahí hay uno. Bueno, demonios. Realmente no son demonios. Son espíritus vengativos. ¡Bimba! ¡Bimba! Llevo ya cuatro horas de stream. ¡Ole! ¡Ole! Cómo he quitado la niebla, ¿eh? De ahí. Uptime. Parece que algunos... Algunos sí funcionan. Algunos... Comandos. Algunos, algunos. Solo algunos. Ojalá me funcionara todo lo que quisiera. De todas formas, porque no me paro a... Qué mal suena, ¿no? Porque no me lío con... A mirar los comandos y si funcionan. Y a probarlos y tal. Podéis encontrar una lista de comandos. Oh, 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 oh. Gracias. 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 Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Eso lo tengo que revisar luego. Ya lo he abierto. Gracias, Oliver. Pero que... Sí, hay algo chungo por aquí. Pero antes... Uy, mira. Miau. ¿Y esto? ¿Por qué tienes un televisor? Momia Inugami. ¿Dónde está la momia? Ahí. La del perro. Oh, qué bonito. Afloje el... Eso, eso, eso. Donen. Donen dinero. Donen dinero real. Quiero ser millonario. Quiero ser millonario para... Que... Para poder hacer string todos los días. Bueno. Os lo voy a contar a vosotros. Los... Eh... Los... Omikuyi. No tengo ninguno guardado. Bueno. Pero voy a explicar cómo funciona esto. Esto está normalmente en los templos. ¿Vale? Tienes el cajoncito este. Que tú lo mueves así. Y sacas un palo. ¿Vale? Por el agujerito se le dice. Sacas un palo. Y pone un número. Lo pone en japonés. ¿Vale? Tú sacas el palo. Y buscas el número. O sea, ahí ves el número. Y lo comparas. En los cajoncitos. Tiene que estar el mismo símbolo. El mismo kanji. Escrito. O el mismo número. No ponen números. O sea, ponen números en japonés. Entonces lo miras. Ahí abres el cajoncito. Y el papelito. Ese que hay. Es tu suerte. Aquí se paga para ver la suerte. Vamos a ver la suerte que tenemos aquí. Proba suerte. ¿Ves? Sacas el palo. Miras el número. Lo pones ahí. Y luego lo miras en el cajon. Y te sale un papelito. Parecido a este. No te precipites. La paz y la tranquilidad. Prevalecerá. El viento arrasa las temes. Compases de la danza. Bon. De Tokio. Vale. Esto se activa un potenciador. ¿Vale? ¿Cómo? Top points. Top points de que. Ay, verdad. Ahora suena la danza. Bon. No hay canciones. ¿Qué cojones es otra cosa? Me está llenando. El chat no sé de qué. Bueno. Escuchadme. Lo que seguía. Si te sale mala suerte. El papel. Tienes que. Ponerlo. Aquí. ¿Veis estas cuerdas? Aquí en estas cuerdas. Atas el papel con la mala suerte. Para que se vaya. Se queda en el templo. La mala suerte. Si tienes buena suerte. Te lo quedas. Todavía me cuesta hablar. Mira. Aquí tengo para. Yo dono. Dono. Dono todo lo que haga falta. Ojalá encontrar más tanukis. Que me los pongan en pantalla. Vale. Voy a la principal. Bye. Y aquí también. A donar. No, 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 no. y detectives esto que es esta terracota producida durante el periodo Kofun japonés, joder, el periodo Kofun es muy un periodo hace mucho tiempo me voy al trabajo, venga Liana, muchísimas gracias por haber estado aquí yo voy a cortar ya casi voy a ver si pillo aquel espíritu de ahí arriba si no lo pillo, pues no lo pillo no, va a estar complicado no, no llego ah, pues sí mira, pues he llegado, sí, 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 he llegado he llegado que te vaya bien, Sofía, dice Erraria, es que cabrón bueno, me despido para la gente de YouTube, adiós gente de YouTube